¿Qué es la fiesta de la primavera? La primavera realmente no fue como esperado. Yo no pensé que hacía falta poner reglas. Era una fiesta, había que divertirse. Yo no quería ser la guafiestas del barrio. Así que cuando llegó el momento empezó a llegar la gente. Llegó muchísima gente. Allí había gente que no era del barrio, que nadie conocíamos. Pero bueno, todos nos apretamos y dijimos, venimos a pasarlo bien. Lo peor llegó cuando esa mano invisible le dio a la piñata. Lo que ahí salió, la verdad que nadie se lo esperaba. Juguetitos rotos, caramelitos desenvueltos. Además, la cantidad que salió, por supuesto, no llegaba para todos los que allí estábamos. Se pueden imaginar la cantidad de peleas y reclamos y quejas que recibí aquel día. Si esto les parece complicado, quiero mostrarles la piñata con la que trabajamos cada día. Nuestra particular piñata de los recursos hídricos. Aquí tenemos todos los recursos de la cuenca. Tenemos nuestros lagos, nuestros ríos, por supuesto, glaciares, conducciones de riego. Tenemos nuestras represas, nuestras balsas. Todos los recursos hídricos que nos podamos imaginar. Pero también quiero presentarles a los invitados de la piñata de los recursos hídricos. Aquí tenemos a todos, desde todas estas comunidades, estos regantes de los que ya hemos venido hablando. Pero tenemos también las ciudades. Tenemos nuestras llamitas. Mi llamita ya tiene casa, pone ahí abajo. Tenemos, por supuesto, los cultivos. Tenemos la industria. Tenemos escuelas. La planificación hídrica es una tarea enorme en la que desde el BID venimos apoyando con nuestros socios a los países. A través no solo de las operaciones que, por supuesto, tienen que hacer su planificación hídrica, sino también a través de instrumentos, herramientas y capacitaciones. ¿Para qué? Para acompañar y apoyar a responder a las dos grandes preguntas que nos hacemos. ¿Cuánta agua voy a tener este año? ¿Y cómo voy a repartir el agua que tengo entre todos mis invitados? Pero si realmente queremos hablar de una planificación hídrica, si queremos considerarnos gestores del agua, creo que nos tenemos que hacer una tercera pregunta. Y esta tercera pregunta es, ¿qué medidas, qué acciones puedo yo tomar con antelación para maximizar los beneficios de los recursos de mi cuenca, minimizando, por supuesto, los impactos negativos y haciendo frente al cambio climático? Además, claramente, en mi fiesta yo cometí tres grandes errores que además se relacionan con los desafíos que encontramos en la cuenca. Mi primer gran error fue la información. Yo no sabía lo que iba a salir de esa piñata. Y ustedes dirán, bueno, es que la piñata, nadie sabe lo que va a salir. Pero yo podía haber hecho un trabajo de investigación. Podía haber visto qué sale normalmente de las piñatas, qué suele vender esa señora a las otras fiestas. Podía incluso haber intentado mirar por un agujerito o traer un aparato para ver a través del papel. Pero no hice nada de eso. Hoy en día tenemos herramientas, tenemos multitud de instrumentos que nos van a permitir hacer una planificación, hacer una simulación de los caudales que yo voy a tener en mis cuencas, de los caudales disponibles para los usos que necesito. Todos estos modelos y simulaciones provienen de la información de la cuenca, de las presiones, las precipitaciones, temperaturas, el tipo de suelo que tengo, toda la información que tenemos. Estos modelos deben ajustarse y calibrarse y adecuarse para cada cuenca. Cuanto mejor información tengamos, cuantos más años tengamos, ¿por qué queremos tener tantos años de temperatura? ¿Qué le importa la temperatura de hace 20 años si nos importa? Todos estos datos nos van a ayudar a ajustar nuestros modelos y que cada vez nos puedan decir mejor y con menos incertidumbre cuánta agua voy a tener. Aquí no quiero dejar de mencionarles una herramienta de planificación y de simulación de la oferta, que es el Hidrobit. El Hidrobit es una herramienta que el BID pone a disposición de los países que ya están en aplicación en muchísimas cuencas, en distintos niveles, grandes, pequeños, y que permite, ya tiene precargada toda la información de las cuencas en la región, de los suelos, tiene toda la información de los modelos de elevación de la NASA, tiene cargada información para que los países ya puedan iniciar con esta modelación, aún prácticamente sin información, y a partir de ahí ir enriqueciéndola, ir mejorando sus sistemas de monitoreo, ir teniendo cada vez mejores modelos que más le ayuden. Aquí, por ejemplo, también contarles que estos sistemas ya son una realidad. En Perú, por ejemplo, tienen un sistema que a mí me gusta mucho, es un sistema de planificación hídrica que se llama PISCO, que es un buen nombre, por otro lado, creo que todos ya se pueden imaginar cómo le vamos a llamar en Bolivia cuando hagamos algo así. Este sistema ya está conectado con el servicio meteorológico, recibe datos en tiempo real y previsiones a 30 días. Imagínense la potencia de este tipo de sistemas de planificación para la toma de decisiones y para poder enfrentar los desafíos del cambio climático y de las demandas. Y aquí voy a mi segundo fallo en mi fiesta, los invitados. Yo allí no tenía idea de quién iba a venir. En una cuenca, realmente aquí estamos hablando de las demandas. Hasta ahora hemos hablado del agua que vamos a tener y los recursos. Pero ¿dónde están esos usuarios en la cuenca? Y no es solo un listado de todos estos son mis actores, ¿cuál es su demanda? ¿Son usuarios que necesitan agua 24-7, una comunidad que siempre tiene que tener? ¿O necesitan agua estacionalmente? ¿Son los regantes, los cultivos? ¿Qué tipo de agua necesitan? ¿Necesitan agua de calidad para consumo? ¿Necesitan agua para las llamas? ¿Necesitan agua para una industria? ¿Y cómo se relaciona ese agua? ¿Cómo se relacionan esas demandas? ¿Unos usuarios van a tomar el agua de los de arriba? ¿Hay unos acuerdos ya preestablecidos de cómo van a repartirse el agua? Todo esto es bien importante conocerlo, conocerlo bien. Y aquí les voy a hablar de nuestro invitado silencioso. ¿Quién es nuestro invitado silencioso? Si pregunto por ahí seguro que me lo dicen. El invitado silencioso es el medio ambiente. Él no nos va a venir a pedir cuánta agua necesita, no nos va a reclamar. Ese no me hizo ninguna queja ese día. Pero él es el que sostiene todos los servicios ecosistémicos. Él sostiene todo el ciclo del agua. Si no le tomamos en cuenta, lo vamos a lamentar. Aquí, por ejemplo, una vez que ya tenemos todos estos recursos, tenemos todos nuestros usuarios, ¿qué tipo de cosas podemos hacer y por qué es importante? Aquí podemos, por ejemplo, mostrar y aportar a la gente una curva de riego. ¿Qué es para ustedes una curva de riego? Nosotros, por ejemplo, armamos y ya se están armando en los proyectos y ya son de utilidad. Por ejemplo, podemos decir, dependiendo del nivel de agua que yo tenga en una presa, en un embalse, yo le puedo decir con estos modelos de predicción, yo puedo decirle a los regantes, este año así vienen las cosas. Aquí tenemos la presa, estas son las lluvias que nos vienen, tú vas a tener esta agua. Y eso va a ser muy valioso, porque el regante va a saber con ese agua lo que puede hacer. Él mismo se va a gestionar. Ahora mismo, en época de sequía, ya nos han contado que en el altiplano, los propios regantes están dejando de cultivar algunos campos y están dejando el agua para los bofedales y para las llamas. Ellos saben que este no es un año, quizá para mucho cultivo, y es un año para preservar otros usos. Tercer error, las reglas. En mi fiesta no había ninguna regla. Con toda esta información ya podemos y debemos armar nuestras reglas, nuestros protocolos, cómo vamos a asignar los recursos, cuál es la prelación de usos, cuáles son los escenarios que me voy a encontrar. Ahí ya podemos trabajar en todos estos escenarios y dar información para la toma de decisiones. Todas estas reglas no servirían de nada si no son comunicadas, si no son aceptadas, si no hay una confianza de que es el mejor acuerdo que podemos tomar entre todos. Cuando esto ocurre, llegamos a la gobernanza de los recursos hídricos. Esa es la última etapa de la planificación. Todo este camino, que pueden ser años, nos lleva a esta gobernanza, a estas reglas justas, bien informadas y aceptadas. Ahí es donde realmente podemos hablar de una planificación. Aquí quiero contarles, por ejemplo, ejemplos de reglas. Sequía, nuevamente. Plan de sequías de la Paz del Alto, después de la crisis. ¿Qué nos dice ese plan de sequías? Ese plan de sequías nos da los umbrales. Nos dice, ahora estás en época normal. No hagas nada. Estás en alerta. Empieza a hacer esto. Empieza a hablar con esto. Activa este convenio. Estás en emergencia. Tienes que empezar a reducir el consumo. Tienes que empezar a bombear de aquí. Tienes que guardar tu agua. Eso es un ejemplo de una planificación, de una herramienta de gestión. Ya se está trabajando en Bolivia, por si acaso, en un centro de control. Que a través de todas estas herramientas digitales nos pueda informar para tomar las mejores decisiones y entre todos poder informar decisiones de inversiones, decisiones de asignaciones. Entonces, bueno, yo creo que con todo esto, si ustedes están de acuerdo y me lo permiten, yo creo que el próximo año puedo intentar organizar nuevamente mi fiesta de la primavera. Pero lo voy a hacer un poco diferente. Antes de empezar, voy a sentar a todos mis vecinos. A los vecinos, no a todos los de fuera que vinieron. Y les voy a contar una historia. Esta historia, mitad realidad, mitad ficción, algunos de ustedes me lo van a decir también. Trata de dos comunidades, dos comunidades enfrentadas por el agua, divididas por un río. Estas comunidades, cada año, tienen su particular fiesta de la primavera. ¿Cómo es esta fiesta? Antes de las lluvias, ellos se reúnen en un punto específico del río y mandan sus representantes. Y ahí aparecen los ancianos, los jueces del agua, las autoridades. Esas autoridades van a bajar al cauce del río. ¿Y qué van a hacer? Van a colocar piedritas. Con esas piedritas van a dividir el cauce en dos. Y van a repartir el agua para toda esa gestión. Esas piedritas se van a quedar ahí, pase lo que pase, todo ese año. ¿Ustedes ven planificación hídrica en esta historia? Yo sí la veo. ¿Ven la información? ¿Dónde está la información? Aquí no hay ningún modelo. La información está en las cabezas de los ancianos. Ellos son la red de monitoreo y la memoria histórica de esa cuenca. Ven a los actores, ven las demandas. Por supuesto, están representados. Ellos saben quién tienen que ir, saben que tienen que ir ese día. No van a faltar. Ven las reglas, ven la gobernanza. Ellos han acordado. Ellos saben que no tienen todo el agua que quieren. Ojalá su vecino no existiera. Pero saben que lo tienen el vecino y saben que tienen que acordar. Y lo van a respetar porque lo han acordado ellos. Entonces, bueno, yo creo que este es el reto que todos tenemos. Tenemos que crear esa gobernanza a partir de la mejor información que tengamos, con las mejores herramientas que dispongamos, con imágenes satelitales, con toda la tecnología e innovación posible, para tomar las mejores decisiones que nos permitan realmente poder afrontar todos estos escenarios, esta incertidumbre de cambio climático, poder preservar todo el medioambiente y sus servicios, poder entender, incorporar todas las realidades de los usuarios y de la cuenca. Entonces, yo creo que con esto, aquí les dejo nuestra particular piñata de los recursos hídricos, es una piñata que entre todos tenemos que conocer, tenemos que cuidar y que nos ha tocado gestionar cada año. Muchas gracias. Aplausos